¿Sí se escucha? ¿Sí, sí se escucha? ¿O no se escucha? Oh, muy bien, qué bueno. Sí se escucha. Oh, qué bueno, qué bueno. Ya ven que... que falla todo esto. Muy bien. So we have Europe. Ahora sí, ya estamos grabando. Europe. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Europe? Bueno, tenemos el diccionario. El usar el diccionario es sumamente importante. Vean aquí. A veces que sí se nos pueden olvidar ¿Cómo escribir algo? Europe. Ahí está, miren. Europe. ¿Qué es eso? It's a European currency. A Europe. Ahí está. Lo que pasa es que yo pensaba que llevaba una P. Pensaba que aquí era una P. Pero no, es Europe. So we have pesos, dollars, pesos, dollars, Europe, and pound. How much is it? Okay. It is $10,720. Wow. ¿Qué más? ¿Qué otra cantidad? How much is it? Ah, miren. ¿Cuánto sería esta cantidad? Qué importante es esto, fíjense. ¿Cómo? ¿Quién me puede ayudar con esta cantidad? ¿Cómo lo pronunciarían? Esta. It is what. ¿Cómo lo pronunciarían? ¿Quién me ayuda con esta cantidad? It is... Se van a sorprender con la pronunciación. No es lo que piensan. ¿Cómo pronunciarían esta? Esta aquí. Se van a sorprender. A ver, ¿quién? ¿Quién quiere participar? Nadie se anima. Nadie, nadie. Así se pronuncia. Vean aquí. Fifteen hundred and twenty. Y creo que ustedes, y nosotros, yo incluido, creeríamos que lo pronunciaríamos así. One thousand, one thousand and five hundred and twenty dollars. Fíjense. Si usáramos esta información, a lo mejor lo pronunciaríamos. One thousand and five hundred and twenty dollars. Pero en realidad se pronuncia así. Vean aquí. Se pronuncia. Fifteen hundred. ¿Cuántos son fifteen hundred? Fifteen hundred. Fifteen hundred son estos, miren. Estos son fifteen hundred. ¿Son quince de qué? De a cien. Vean. Fifteen hundred. Son quince de a cien. Como quince billetes de a cien, por ejemplo. Son fifteen, fifteen. Acá está el número quince. Fifteen. Y el hundred. Fifteen hundred and what? And twenty. Vean aquí. Por ejemplo, ¿cuánto sería esto? Miren. Veamos esta cantidad. Veamos acá. ¿Cuánto sería aquí? ¿Qué dirían? Three thousand. Sí. ¿Por qué no? Three thousand. Pero también aquí las personas, los americanos, usan el hundred. De a cien. Serían thirty. ¿Cómo se dice treinta? Acá está, miren. Thirty hundred. Sería thirty hundred. Ahí está. Vean aquí. Entonces, vean cómo esta cantidad es pronunciada. Se pronuncia thirty hundred. ¿Sí? ¿Treinta de qué? De a cien. Thirty hundred. Hmm. Thirty hundred. Esto sería thirty-five hundred. Y esto, ¿cómo esto sería? Eighteen hundred. Y así está. Eighteen hundred. Aquí está. Eighteen hundred. ¿Cuánto sería esto? Twenty-five. Twenty-five hundred. Dollars. Twenty-five hundred dollars. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esto? A ver, ¿qué me ayuda? ¿Cuánto sería esto? ¿Cómo se pronuncia? Eight hundred. Eight hundred. Siguiente. Eight hundred. Y así le van sumando. ¿Cuánto sería esto? A ver. ¿Cuánto sería aquí esto? Sería twelve hundred. Twenty-five hundred. Twelve. Twelve. Twelve hundred. Twelve hundred. O sea, tal vez, si no supiéramos de esto, diríamos, oh, one thousand and two hundred. A lo mejor diríamos mil y doscientos, ¿verdad? Pero no es twelve hundred. Pero no es twelve hundred. Las personas usan este tipo de pronunciación de los números. Twelve hundred. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Alguien tiene una duda con estos números? ¿Cómo pronunciar? ¿Cómo decir los números? ¿Antes de yo avanzar? ¿No? ¿No? Muy bien. Vamos a ver los otros números. Fíjense bien. Los otros números son los números ordinarios. The ordinal numbers. Por ejemplo, first, second, third, fourth, fifth. Estos números nosotros los utilizamos. Por ejemplo, si queremos decir qué, en qué piso vivimos. So, what floor do you live on? What floor do you live on? I live in the second floor. I live in the sixth floor. Oh. Vean esta pregunta. Take a look at this question. Is this the first time you have seen the movie? No. It is the second time. It is the second time. Entonces, vean, ¿para qué usamos estos números? Los números ordinarios. Bueno, para decir, comunicar, expresar en qué piso del edificio vivimos, cuántas veces hemos visto una película o, por ejemplo, en qué lugar quedamos de una competencia. Ok, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. También lo usamos para las fechas. ¿Sí? Por ejemplo, what day is today? Ah, perfecto. Bueno, si estamos el día primero, fíjense esto, qué importante aquí mismo. Aquí les voy a decir cómo nosotros decimos las fechas. Vamos a trabajar con las fechas. Si es el día primero hoy, bueno, yo voy a decir, ok. June. June the first. Fíjense que estoy escribiendo la S-T aquí, como está aquí. ¿Por qué S-T? Bueno, porque ponemos las dos últimas letras de esto. First. First significa primero. Entonces ponemos las dos primeras letras. First. Y se pronuncia June first. Vean aquí. Y acá está la tablita. Si el día de hoy es, estamos a dos, ok. Escribimos nosotros N-D, como está aquí. ¿Y por qué escribimos N-D? Porque es June second. Vean aquí. Entonces escribimos con el número la N y la D, que son las dos últimas letras. Ok, perfecto. Y si el día de hoy estamos a tres, entonces es R-D. ¿Por qué? Se pronuncia, el tres se pronuncia third. Vean cómo aquí está también, miren. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia third. Vean aquí. Entonces escribimos con la fecha la L-R-D. Del cuatro en adelante, ok, digamos June, for es TH. Porque del cuatro en adelante, esto se pronuncia, se dice así, for con T, con TH al final. For, ahí está bien. Entonces vean cómo del cuatro es four, fifth, todos estos tienen TH. Six, seven, eight, nine, ten, vean aquí, eleven, twelve, thirteen, thirteen, fourteen, okay. Fourteen, fifteen, seventeen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty, vean aquí, twenty, pero otra vez vean aquí que lo que es el veintiuno, veintidós, vean aquí veintiuno, veintidós y veintitrés, de igual manera se usa aquí, miren. Si fuera veintiuno, 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 veintiuno Si cae 31, bueno, pues si la fecha trae 31, que digamos, ok, June, los meses, los meses del año siempre con mayúsculas y los días de la semana. So June 30, ¿qué? ¿Ese T? ¿Por qué es June 31st? Vean aquí, June 31st. Y ahí está. Estos son para las fechas, June 31st. Pues ya no tienen 32, ¿verdad? Ya no seguimos. Y eso está aquí. Pero, por ejemplo, pues si son pisos de un edificio, pues aquí utilizamos. Vean aquí. So we have 30th, 30th. Vean la pronunciación. 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th and 100th. Ok. Y ahí está. Vean ahí. También tenemos acá para los pisos. Vean que se pone 101st, 102nd. Para los pisos pudiera ser. O los lugares en una premiación. 1,000. Pero ya va mucho más. Bueno, pues ahí está. ¿Dudas en esto? Entonces recuerden, podemos usar estos en las fechas, ¿no? Y de aquí viene. Ok. Continuamos. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Este tema está facilito. No se preocupe. Este tema está facilito. Si no tienen preguntas en cuanto a las fechas, continuamos. Este tema está facilito. Vamos a estar trabajando con las preposiciones. Anteriormente hemos trabajado con preposiciones de lugar. Por ejemplo, déjenme recordarles. Hemos, por ejemplo, trabajado anteriormente con palabras como... Perdón. Ahí está. Ahí está. Déjenme ver. Como under. Next to. Sí. Above. Above. Ok. Vamos a ver. Between. Between. ¿Sí? Ah, me equivoqué. No puede ser. Between. Between. También está mal. Ahí está. Between. ¿Qué más hemos usado? Sí. Hemos usado el in. Ya hemos usado el in. Y aquí está. Y lo vamos a usar. Aquí está. Hemos usado el on. También. Hemos usado el on. ¿Qué otras preposiciones hemos usado? Hay más preposiciones. Under. Next to both. ¿Qué más? Be. Behind. Behind. Hemos usado con el behind. Entonces, vean que estos son preposiciones de lugar. ¿No? Que hemos usado. Anteriormente hemos usado. Pero son posiciones de lugar. Para comunicar. Expresar. En qué lugar se encuentran ciertos objetos. O nosotros. ¿Sí? Eso lo hemos estado utilizando. Pero las preposiciones que vamos a utilizar el día de hoy son preposiciones, pero para el tiempo. No para los lugares. Oh, I'm behind you. Or I'm next to you. Esos son de lugares. Esas preposiciones que hemos usado son de lugares. ¿Sí? También hemos usado el front. Pero esto, repito. Estas preposiciones las hemos usado para los lugares. Para expresar en qué lugar se encuentran ciertos objetos. O las personas o nosotros. Pero los del día de hoy que vamos a ver son para el tiempo. ¿No? Son específicamente para el tiempo. Entonces, vean ustedes cómo. Aquí el add. ¿Para qué lo utilizamos específicamente? Pues para una hora específica. Por ejemplo, un ejemplo add. To a call. Ah, mira. Con el reloj. Con la hora del reloj usamos el add. También, por ejemplo, si queremos decir. Hey, what time I will see you today. Y que yo les diga. Oh, at night. En la noche. Vean aquí. Oh, at night. What time do you go to bed? ¿A qué horas vas a la cama? At night. Vean. Usamos el add para la noche. Para la palabra noche. El in. Ok. ¿Para qué utilizamos el in? Bueno. El in es utilizado específicamente para. Vean aquí. Month of the year. In specific year. Vamos a. Ok. Vamos a ver ejemplos aquí. Ah, month of the year. Ok. In June. Ahí está. Un ejemplo. In June. In October. Puede ser también utilizado para una fecha de un año específicamente. Aquí, miren. In 1989. Fíjense cómo lo pronuncio. Nineteen. Eighty. Pronunciamos de dos en dos los números. In nineteen. Eighty. O sea, no vamos a pronunciar como lo pronunciamos nosotros en español. Oh, mil novecientos ochenta y nueve. One thousand. One thousand and nine hundred and ninety-nine. No, es muy complicado, es muy largo decirlo en los años como lo decimos nosotros en español. Lo decimos de dos en dos por pares. Nineteen eighty-nine. Así es cómo se pronuncian los números, las fechas. Sí, en inglés. Nineteen eighty-nine. Cómo está ahí. Bueno. El que sigue también, ¿con qué lo utilizamos? Bueno, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Vean aquí. Entonces vean que, por ejemplo, casi todos se pronuncian con el in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Menos excepto con la palabra nine. Es at nine. Vean aquí. When do we have class? We have class in the morning. ¿Ok? Bob has class in the afternoon. I study in the evening. I sleep at night. Vean todos estos ejemplos. El on. Veamos aquí el on. ¿Con qué utilizamos el on? Bueno, aquí nos dice specific text of the week. Así como el in, lo estamos utilizando para los meses. Para un año específico. O en la mañana, en la tarde, después de mediodía. Bueno, pues el on lo utilizamos para específicamente un día a la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Monday. Un día específico utilizamos el on. Y para una fecha. On October 31st, 1991. Fíjense cómo leemos la fecha. On October 31st, 1991. El from. ¿Para qué utilizamos el from? De un tiempo específico a otro tiempo específico. Vean aquí. We have class from 1 p.m. to 2 p.m. Entonces, lo que usamos aquí es el from and to. Vean, podemos decir otra oración. I will see you. I will see you. Yo te veré a ti. I will see you from 2 p.m. I will see you from 2 p.m. 2, 3 o'clock. Ah, me equivocé aquí. O sea, podemos decirlo así. 3 p.m. So, I can tell it. Oh, you know, I will see you from 2 p.m. From 2 p.m. to 3 p.m. ¿Podemos decirlo así? Ok. Entonces, vean cómo utilizamos el from y el to. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, ustedes lo van a hacer. Porque, pues, yo ya me lo sé. Ok. We have class at 10 o'clock. Ah, muy bien. El last lo utilizamos con una hora específica. Ok. Who's going to do number two? ¿Quién va a ser el número dos? A ver. Ashley, usted que está primero aquí, por favor, hágalo. We have class. ¿Cómo lo harías? We have class. ¿Tenemos clase? ¿De cuándo, cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? We have class, Ashley. Yeah. We have class from... Ajá. From 10. ¿Ten? So. 11. Can you read the whole sentence, please? We have class from 10 to 11. We have class from 10 to 11. Read the whole sentence, please, Ashley. Read the whole sentence. A ver, léame, por favor, Ashley, toda la oración. We have class from 10 to 11. We have class from 10 to 11. Very good. Thank you. Okay. Who's next? Anieline, you're next. So, which prepositions are we going to use here, Anieline? You tell me. In? Yes. Okay. What else? In the first. Uh-huh, yeah. Can you read the whole sentence, please? I have class in the morning. Okay. I have class in the morning and I work in the afternoon. Very good. Excellent. Thank you. Who's next? Leslie, you're next. You're next, Leslie. Number four, please. Okay. Leslie, are you ready? I study. Activa tu micro. Eso, ya, lo activaste. Actívalo. Can you turn on your microphone? Oh, there is. Okay. I study. I study in the evening. Okay, se pronuncia evening. I study in the evening. A ver. Dígalo de nuevo. I study in the evening. In the evening. I study in the evening. Very good. The next one is for Luis. Okay, Luis, go ahead. You're next. I sleep. I sleep. I sleep. ¿Quieres ver de nuevo qué preposición se usa? Con night. A ver, ahí está. Okay. ¿Se viste? Okay. A ver. I sleep. At night. There you go. So, I sleep at night. Vean la importancia de saber cuándo utilizar las preposiciones, ¿no? La importancia. Es bien importante. Okay. Carlos, you're next. Uh-huh. Okay. Tenemos. A ver. ¿Qué preposición vas a usar con los meses del año? Aquí tenemos May. Puedes checar la tablita, mire. Month. Vea aquí los ejemplos. Vea los ejemplos. Ocupa la preposición para el mes. Para los meses. Okay. ¿Cuál voy a utilizar aquí? I was born. ¿Qué preposición utilizaré así? El in, el as. ¿Cuál de los dos? Mira, te lo pongo de nuevo, mira. Fíjate. Chécalo, revisa. Es para los meses. ¿Qué preposición lo utilizamos para los meses? Moms. Specific model. In a toddler. As you go. El in. A ver, léalo todo, por favor. Bob. Oh, es este. I was born in May. I was born in May. I was born in May. I was born. El was es el pasado del is. El was, déjenme decirles, que es el pasado del am y del is. Fíjense. El was es el pasado del am y del is. Es el pasado. Esta oración está en pasado. I was born in May. ¿Y qué significa esta palabra? I was born in May. ¿Qué significa esta oración, perdón? I was born. ¿Qué significa I was born? Ah. I was born. Really? When were you born? Conocí. Exacto. ¿Y cómo preguntaríamos eso? ¿Cuándo naciste tú? ¿Cómo le preguntan a una persona? Hey, ¿cuándo naciste tú? When. When you born. Y falta el auxiliar. Were you born? Ahí está. When were you born? Ahí está, mira. When were you born? Estamos usando el auxiliar. El auxiliar es del verbo be. El auxiliar del verbo be que me han pasado es el you. O sea, fíjense. El pasado del are es el were. Ahí lo vamos a ver más adelante. Eso no se preocupe. So, when were you born? ¿Sí? When were you born? Ahí está. I was born in May. Y no solamente podemos decir el mes, sino podemos decir el año o las fechas, ¿no? Ahí está. Entonces, eh, number seven. Hola. Abril. Your nest. Oh, no. Ah, no. Es Jessica. Sigue Jessica. Jessica, number seven. ¿Qué preposición usamos con el número siete? ¿Cuál usamos? ¿Cuál usamos? I was born, Jessica. In. Eso, muy bien. Pero, ¿cómo pronuncias toda la fecha? A ver. I was born in. ¿Cómo pronuncias esto? Te ayudo. Te llevo, te pongo los números, fíjense. Póntelo en tu mente, ¿qué? Tienes que pronunciar diecinueve y ochenta y ocho, ¿no? Tú lo vas a pronunciar, Jessica. Entonces, veamos acá los números arriba. Veamos, veamos. A ver. Busquen el diecinueve. Vamos a ver. Vamos a ver. El diecinueve está acá. Y el otro sería, ¿cuál? Ochenta y ocho. Aquí está ochenta. Y el ocho, ¿cómo está? Bueno, este no. Vamos a ver. Tú me dices. ¿Quién me contestó ahorita? ¿Fue Jessica o Abril? Y acá está el ocho. Entonces, ¿cómo diríamos? ¿Cómo decimos esta fecha, amigos? ¿Cómo se dice esta fecha? A ver. Ustedes me dicen. ¿Quién le toca? ¿Yéssica? ¿O quién la dijo ahorita? ¿Quién fue Abril? A ver, Jessica. ¿Cómo diría en esta fecha? Y aquí está, miren. Primero este, después este y después este. Entonces sería así. A ver, Jessica, Jessica. ¿No está, Jessica? O bueno, pues ya está Abril. A ver, Abril, ¿cómo dirías esta? ¿Cómo la pronuncias? Abril. ¿1,088? Sí. 1,088. Sí. Pero acuérdense que les dije, es más fácil pronunciarlo así, miren. De dos en dos. De dos en dos es más fácil. Es mejor. Entonces, y aquí te lo puse. Mira, ¿cómo lo pronunciarían? Fíjense. Primero este. Mira, repítelo. Primero este pronuncia. Nineteen. Eighty. Eighty. Ahí está, mira. Así se pronuncia. De dos en dos lo pronunciamos. Nineteen. Eighty-A. Fíjense, chicos. Nineteen. Eighty-A. Porque el pronunciarlo como lo pronunciamos nosotros en español. No es que, no es por lo complicado, sino que está muy largo y la gente no lo hace. Las personas no lo hacen. Las personas, no vas a escuchar a quien le diga, oh, I was born in, yo nací en 1980. No lo dicen así en inglés. Ellos dicen en, de dos en dos. Entonces, en las personas no lo hacen escuchar que les diga, I was born in, one thousand and nine hundred and eighty-eight. No, se escucha esta rata. No. Vamos a decir, I was born in, nineteen eighty-eight. I was born in, one thousand and eighty-eight. ¿Sí? Entonces, vean, como les digo, en su casa jueguen, jueguen con los números. ¿Cómo lo pronunciamos? Si tienen dudas, si siguen teniendo dudas, podemos volver a explicar. Bueno, continuamos aquí. Ahí está, nineteen eighty-eight. Y, ¿qué preposición usamos en el número ocho? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién sigue? ¿Carlos o Jessica? ¿Cualquiera de los dos? Ah, no. Carlos ya participó, ¿verdad? Es Jessica o Paulina. Pero como no me contesta Jessica, ve, Paulina. ¿Qué preposición usamos aquí con las fechas? Recuerden que tenemos tres preposiciones nada más. Estamos trabajando, ah, no, son cuatro, perdón. Una, dos, tres y cuatro. Entonces, vean, aquí está, mira. ¿Cuál usamos para las fechas? Entonces, ¿cuál será? Será el in, el at, el on, from. A ver, Paulina, ¿cuál será Paulina, Paulina? ¿O Yaretsi? ¿Quieres contestar a esta Yaretsi? ¿Qué usamos con las fechas? ¿Qué usamos con las fechas? Ay, prefiero el at. ¿Qué utilizamos? ¿Qué preposición utilizamos con las fechas? ¿Será el at, será el in, el on, o el from? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es de los, de los cuatro? El from. No, no es el from. No es. Te ayudo, mira, te voy a poner ahorita aquí la explicación. Fíjate, fíjate, búscalo. Mira, tenemos fechas. Dice aquí. A specific date of the week. A specific date. Entonces, sería el on, correcto. So, I was born on. ¿Y cómo pronunciarías esta fecha? I was born on. ¿Cómo pronunciarías esta fecha? Pronúnciame, léeme toda la oración. El veintiuno, ¿cómo se dice? Ah, para que vean la importancia que ahorita lo explicamos aquí, miren. ¿Cómo se dice veintiuno? ¿Dónde está veintiuno? Aquí estamos.